Blies in top, Blies in top, Blies in top Original Blocky Manses Año 13, el segundo milenio Año 13 Tu sabes con Blies on the fire Original Blocky Manses Give them respect to our Vega Extreme Palabra radio, Vega Extreme En el ya está mi fe La fuerza para ser feliz En el ya está mi fe La fuerza para sobrevivir En el ya está mi fe La fuerza para ser feliz En el ya está mi fe La fuerza para sobrevivir Es el ya toda la fuerza para salirme yo de aquí Y entrar en un lugar donde me sienta muy feliz Con toda la gente en la Vega fue poderme divertir La cosa se pone mejor pues si el ya está junto a mi Quédate junto a mi que voy a estar junto a ti A todo lo voy a decirle que el ya siempre está aquí Que todo el mundo lo sepa que el ya reina aquí Y ahora en Vega Extreme te lo he venido a decir En el ya está mi fe La fuerza para ser feliz En el ya está mi fe La fuerza para sobrevivir En el ya está mi fe La fuerza para ser feliz En el ya está mi fe La fuerza para sobrevivir El ya está mi fe El ya es quien me alimenta Me cubre de la tormenta Es como una menta Refrescante en mi garganta Es quien me levanta Como la hierba santa La bendita planta Que su aroma me encanta El ya es quien me alimenta Me cubre de la tormenta Es como una menta Refrescante en mi garganta Como la hierba santa La que me levanta La bendita planta Que su aroma me encanta En el ya está mi fe La fuerza para ser feliz En el ya está mi fe La fuerza para sobrevivir Blitz on the fire Original respect Vega Extreme Internet Tu se cual la que Hot, 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 hot Original fucking man says of it Give damn respect to Vega Street